Estoy preocupado, estoy preocupado porque hace muchos días que no grabo vídeo y eso implica muchos días sin recordarte que Fórmula Fons es tu canal favorito de Fórmula 1 en español Por si acaso, lo repito en esta intro, tu canal favorito de Fórmula 1 Es verdad que no es el que hace los vídeos más diarios, pero me toma un poquito de descansito Vale, ha aprovechado el parón de la Fórmula 1, he llamado a Estefano Domenical y le he dicho Estefano, ¿te importa si aparte de vosotros paro yo también? Me ha dicho Estefano, perfecto, no te conozco, así que adelante Me he tomado un pequeño parón, pero ya vamos a ir volviendo a la actividad Vamos a ir dejándonos cuantos vídeos grabados, en la plataforma morada sí que he estado más activo Pero ya sí que sí, vamos a hacer un poquito este repaso a lo que ha sido la mitad de temporada de lo que llevamos de Fórmula 1 Así que, permitidme enfocarme en el tema Se me ha ocurrido este chiste antes de empezar a grabar No sabía cómo colarlo Vale, lo he colado así Esto es el nivel Vamos con uno de vuestros temas favoritos del verano, del parón ¿Qué es lo bueno que tiene no tener carreras de Fórmula 1? Bueno, pues aparte de no ver a Ferrari liarla durante unos cuantos días para poder coger reposo Podemos hacer los repasitos a mitad de temporada Las decepciones, las sorpresas, un poco las notas quizá podemos llegar a hacer en otro vídeo Pero hoy va a tocar el turno de las decepciones de este año 2023 Es momento de repasarlas Es momento de daros, en este caso, mis 5 decepciones Hay girito, hay girito este año No sé si lo he hecho años anteriores Puede que sí, no me acuerdo Hablo mucho, hago muchos vídeos Y casi no me acuerdo qué comí ayer Imaginaos acordarme de mis decepciones del año pasado Pero, este año de mis 5 decepciones No son las 5 pilotos, ¿vale? Yo hago estas cosas como me apetece Habrá otra gente que solo ponga pilotos Perfecto, yo hago esto un poquito como me apetece Y hay 4 pilotos y un equipo ¿Vale? Una estructura completa Así que, no están por orden No es los que más me han decepcionado a los que menos Ni los que menos a los que más Pero sí que me he puesto 5, 4, 3, 2, 1 Para ordenarme yo en la escaleta Para no liarme Porque si me pongo puntos Pues tampoco hubiera pasado nada y ya está, ¿no? Bueno, pues sí, pero se me está ocurriendo ahora mientras grabo Da igual, pone 5, 4, 3, 2, 1 en mi escaleta Seguramente aquí no voy a poner eso Así que no lleva a confusión Pero que no voy a empezar de menos decepcionante a más Y por si acaso Vamos a explicar otro año más Que es una decepción Para mí, no solo para mí Para la RAE, ¿vale? Otro año más de explicar que estos no son Los 5 peores pilotos barra equipos del año Sino los 5 pilotos barra equipos del año Que yo esperaba más de ellos Pero no me lo han dado, ¿vale? Es decir, que no están los 5 peores pilotos Que considero de la temporada Sino los 5 de los que yo esperaba más Y me han decepcionado, ¿vale? Porque para que algo te decepcione Tienes que esperar algo de ello Así que, por ejemplo, ¿vale? Ya digo Que en este vídeo Van a faltar pilotos Que tú digas Pero Fons, está haciendo una mala temporada Pero es que yo ya me lo esperaba ¿Sabes? La diferencia es que hay pilotos Que están haciendo una mala temporada Muy mala Respecto a sus compañeros de equipo Por ejemplo O equipos que lo están haciendo muy mal Pero que yo ya me lo esperaba O sea, entonces no me decepciona No me pueden decepcionar más Porque no esperaba nada de ellos Así que Después de otro año Explicar esto Vamos con el top Como primera decepción del año Tengo un nombre que quizá Está pasando desapercibido Y quizá por eso es uno De las decepciones del año, ¿no? Kevin Magnussen Me duele Después de su 2022 De su retorno triunfal Incluso con la pole anecdótica Aquella de Brasil Que todos nos echamos las manos a la cabeza Después de esa buenísima temporada Respecto a Mick Schumacher Este año En Haas Le subieron el challenge de dificultad Le subieron la dificultad, ¿vale? Le pusieron el modo difícil Y le trajeron a Nico Hülkenberg Que es verdad Que llevaba tres años Fuera de la Fórmula 1 A tiempo completo Pero que era un muy buen piloto Y que todos Pensábamos que lo iba a hacer bien Y, vaya Ahora Mick Schumacher Es Kevin Magnussen ¿Vale? La diferencia de puntos es grande Entiendo que Haas No es un equipo Donde puedas tener muchas oportunidades De sumar puntos Pero es verdad Que en esas pocas oportunidades El piloto de Haas Que ha destacado Es Nico Hülkenberg Pero para mí lo más preocupante Más allá que los puntos Porque claramente El fuerte de Haas No son los domingos Sino los sábados Está aquí Está en los sábados ¿Vale? Y es que Kevin Magnussen Ha perdido Las clasificaciones con Hülkenberg Por bastante También es verdad Que lo de las clasificaciones De Nico Hülkenberg No tiene ningún sentido Están siendo geniales Pero en el fuerte de Haas Donde Haas destaca Que es en los sábados Está siendo ampliamente superado Por Nico Hülkenberg Porque cuando estás en un coche pequeño La cantidad de puntos que sumas Puede llevar un poquito En un año En el sentido de Una carrera buena Con suerte De repente te planta Una cantidad de puntos Que tu compañero No puede llegar a superar Pero en clasificación Donde Haas Si es un coche competitivo Y no es una locura Ver un Haas en Q3 Ahí es donde Nico Hülkenberg Le está metiendo un repaso Bastante grande A Kevin Magnussen Hasta el punto de Que el año pasado Todos pensábamos en Wow, Kevin Magnussen Que bueno el retorno a Haas Que bien lo va a hacer Con este equipo A que este año Podamos pensar Que 2023 Igual es el último año De Kevin Magnussen En Haas Y en la Fórmula 1 Porque no le veo En otro sitio Así que Le han subido la dificultad A Kevin Magnussen Le está siendo difícil De afrontar Si que Y lo dije al principio de temporada Nico Hülkenberg Me parece un poquito mejor Que Kevin Magnussen Aunque me parecen pilotos De la misma liga Y no me esperaba Esta diferencia Tan amplia Porque No es un drama No es un drama No es la baliza del año No es lo que le está haciendo Alonso Astrol Por ejemplo Pero Si es verdad Que esperaba Que Kevin Magnussen Más cerca Y al final Toda esta temporada 2023 Me hace pensar más En las carencias De Mick Schumacher En 2022 Que en las virtudes De Kevin Magnussen Esa temporada Pero bueno Queda media temporada Queda ver que Que hace Que hace Kevin Magnussen Va a estar difícil Superar a Superar a A A A A Hülkenberg Porque son Lo tengo para que apuntado Vale No me ha apuntado el detalle De los puntos Pero Ahora mismo tiene Kevin Magnussen Dos puntos Y Nico Hülkenberg Nueve Y en un Haas Es difícil Va a ser difícil Sumar más de siete puntos Pero Bueno Lo importante Que para mí es En el Haas Evaluar las clasificaciones Del coche Está Está perdiendo Está perdiendo 8-4 En este momento Con Con Nico Hülkenberg Así que Me decepciona Porque de Kevin Magnussen Esperaba más Después de ese 2022 Después de ese regreso Y no pensaba Que fuera a estar tan lejos De Nico Hülkenberg Simplemente Y para que veáis Lo que son las decepciones Incluyo aquí Pilotos que me gustan bastante Kevin Magnussen Es un piloto que me gusta mucho Y George Russell Es otro piloto que me encanta Pero tengo que meterle aquí Tengo que meterle aquí también Por su propia culpa De lo bien Que lo hizo en 2022 Donde le compitió De tú a tú A Luis Hamilton En aquella Mercedes Que tardó mucho En evolucionar el coche En comprenderlo y tal Pero le compitió De tú a tú Incluso quedando Por delante En el campeonato Y a ver Este año No está haciendo Un mal año Russell No es un drama De temporada de ayer Russell No diría ni siquiera Que es mala Pero en comparación Con el año pasado Es decepcionante No verle Ya no por encima De Luis Hamilton Sino tan cerca Como estaba El año pasado Le veo más inconsistente Le veo más fallón Es verdad que también Ha tenido mala suerte A la hora de A la hora de la fiabilidad ¿No? Luis Hamilton No ha tenido ningún problema De fiabilidad del año De hecho este año Tanto Verstappen Como Alonso Como Hamilton Son los únicos pilotos Que han puntuado En todas las carreras Y por ejemplo Carreras como Australia George Russell Pues hubiera sumado Bastantes puntos De no ser por la rotura de motor Pero esto no va tanto De la cantidad de puntos Que los separan Que son 49 Que pueden ser bastantes Sino de las sensaciones Que me está dejando yo Russell este año Respecto a Luis Hamilton No quiere decir esto Que está haciendo Insisto una mala temporada Creo que lo está haciendo bien Y creo que no es Un drama Estar 49 puntos por detrás De un tío como Luis Hamilton Pero Es que esperaba más Esperaba más Esperaba que Russell fuera a estar Siempre más cerca De De Hamilton Y que la temporada 2022 Era más significativa Que esta Pero bueno Es joven Desde luego Su segunda temporada En Mercedes Es cierto que también Lo ha comentado Y lo ha comentado El propio equipo Que este año El coche No está tan cómodo Como estaba el año pasado Diría que también Aunque no Sabría cómo explicarlo Hay una diferencia Entre el Russell Del coche Sin pontones Al coche con pontones De Mercedes Como que desde que Le han puesto pontones Las diferencias entre Russell Y Hamilton Son mayores Pero bueno Esto es lo que hay Cuando un equipo Es tan grande Y tan competitivo Y evoluciona tanto Y tienes al lado Alguien como Luis Hamilton Pues igual le pillas Una temporada Un poquito mala Que tampoco fue mala La 2022 de Hamilton De hecho No le acompañó la suerte En 2022 En grandes momentos De la temporada A Luis Hamilton Y si a Russell Que se marcó Como las 10 primeras carreras Del año pasado Si no recuerdo mal En el top 5 Pero bueno Que es sorprendente Es sorprendente Y un poquito decepcionante No mucho Pero un poquito decepcionante George Russell Lo suficiente Como para meterle En esta lista A ver como acaba la cosa Esto no va de como empieza Sino de como acaba Pero por el momento Kevin Madsen Que es un piloto Que me gusta mucho Y George Russell Que es un piloto Que me encanta Los tengo que meter aquí En esta lista De excepciones El siguiente en la lista Es Nick Debris A ver No esperaba mucho De Nick Debris Antes del gran premio De Italia 2022 De hecho No esperaba Ni que fuera a entrar En Formula 1 Creo que tenía Las puertas Completamente cerradas Pero es que Después de aquella carrera Donde sustituyó Recuerdo a Alex Albon Y quedó noveno Y muy por delante De la Tifi Cambiaron Mis expectativas Con Nick Debris ¿No? En ese momento Pensé Wow Pues este chico Campeón de Formula E Campeón de Formula 2 Está llamando A las puertas De la Formula 1 Y cuando finalmente Le dieron la oportunidad De correr en Alfa Tauri Este año Tras 10 carreras Solamente superó A Yuki Sunoda En dos de ellas Y Alfa Tauri Le he hecho Para meter a Daniel Ricciardo Ya sabéis todos La historia ¿No? Creo que aquí Más que problema De Nick Debris Ha sido un poco Problema de Alfa Tauri De Franz Tosti De la estructura Red Bull En general De tratar A Nick Debris Como un piloto Experimentado Que lo es Era un piloto De 28 años Bueno sigue siendo Un piloto de 28 años No lo han matado ¿Vale? Pero es un piloto De 28 años Campeón de Formula E Campeón de Formula 2 Con un cierto palmarés Y un cierto bagaje En el motor sport Y le han tratado Como un piloto Experimentado Cuando su rendimiento Ha sido el de rookie Pero es que es normal Que haya tenido Rendimiento de rookie Porque era un rookie En la Fórmula 1 Entonces Creo que Y esto ha sido evidente En Red Bull No les hacía mucha gracia Tener a Nick Debris Le han puesto un poquito Porque no encontraban Otra cosa Seguramente también En parte por influencia Incluso de Verstappen ¿No? En tanto que holandés Pero No les hacía mucha gracia Tenerlo Hay frases Del propio Christian Horner Christian Horner no Era muy fan De Nick Debris Finalmente Le han echado Otras 10 carreras Para subir a Daniel Ricciardo Que parece que era Un poquito Lo que tenían en mente Desde el principio Entonces Bueno Me da pena Porque creo que Nick Debris No lo ha hecho Tan mal No lo ha hecho Especialmente mal Ha tenido el rendimiento Que suele tener un rookie Y que si Nick Debris En lugar de 28 años Hubiera tenido 20 Seguiría ahora mismo En Fórmula 1 Lo que pasa es que Ahí creo que el DNI Ha jugado en En su contra Y le han hecho Le han hecho perder El asiento También te digo Que es mejor No estar donde no te quieren Y era el caso Claramente De Nick Debris Aún así Si que Quizá con todo ese bagaje Que venía de la Fórmula E De la Fórmula 2 Y de esa carrera de Italia Pues si que esperaba A lo mejor Que estuviera más cerca De Yuki Tsunoda Y finalmente No fue así Un piloto que seguramente No volveremos a ver En Fórmula 1 Que ha pasado sin pena Ni gloria por la categoría Y que bueno Pues veremos Que le depara el futuro Ojalá le vaya bien Por ahí por donde corra Pero a Nick Debris Le tengo que meter En mi lista de excepciones De este 2023 No vamos a hacer esperar más Checo Pérez Está en la lista De excepciones de 2023 No sé que decir Que no haya dicho ya De Checo Pérez Sinceramente Creo que ya lo he dicho todo Creo que he hecho Demasiados vídeos Hablando de Checo Pérez En el bólidos Con Javi Hablamos constantemente De Checo Pérez Pero es que En serio No sé que decir Que no haya comentado ya Yo este año Seguramente sea mi problema Porque no hay por qué Exigírselo a Checo Pérez Pero Yo me ilusioné Yo me ilusioné Con que este año Checo Pérez Iba a poder competir En el mundial Yo después de Baku Me subí a la Checoneta Y dije que solo me bajaría Para empujarla Y que cogiera más velocidad Y en este momento Me bajo Para quedarme sentado Y que se estampe ya sola Me ilusioné Me ilusioné Este año con Checo Me ilusioné Que podía pelear el mundial Pero después de Baku Incluso ya en Australia Unas caóticas clasificaciones Especialmente Que es el punto más imperdonable De la temporada de Checo Pérez Creo que nadie le puede criticar A Checo Pérez Quedar por detrás de Verstappen Es algo que Entra dentro de la lógica Entra dentro de De lo previsible Verstappen es Uno de los mayores talentos Que ha tenido esta categoría En su historia Así os lo digo Y nadie le puede exigir A Checo Pérez Tampoco quedar por delante Pero sí quedar inmediatamente Por detrás Con el coche que tiene Este año Este año Red Bull Y sin embargo Pues un montón de caóticas Clasificaciones consecutivas En las que ni siquiera Llegaba a entrar a Q3 Le han alejado 125 puntos De su compañero de equipo Tras 12 carreras Y 3 sprint Es muchísima distancia Es muchísima distancia Para estas alturas de temporada Es una distancia grande Para un final de temporada Pero para estas alturas de temporada Es simplemente dramático Es también dramático Ver como ha estado cerca De perder en esta mitad de temporada La segunda posición del campeonato Contra Fernando Alonso Y mi sensación Es que si ahora mismo Tiene un colchón De 40 puntos Sobre Fernando No es tanto por mérito De Checo Pérez Sino por demérito De Aston Martin Que ha pegado un bajón En las últimas carreras Pero al ritmo que iba Aston Martin y Fernando Alonso No me hubiera extrañado Estar hablando a estas alturas De que les distanciaban 5-10 puntos O que Fernando Estaba por delante Pero ha tenido un poco de suerte Que Aston Martin Ha pegado un bajoncillo Y ha podido sacar Un colchón De 40 puntos Debería ser subcampeón Con facilidad este año Vaya sería imperdonable Que este año Checo Pérez No fuera subcampeón Pero es cierto que Después de ese inicio De mundial Yo me ilusioné Viendo como va Red Bull En parte Creo que todos sabemos Que si no era Checo Pérez No era nadie Pero Bueno Pues Verstappen Ha pegado un puñetazo Sobre la mesa Que ha roto la mesa Y parte del suelo Y no hay nada que hacer Por parte de Checo Pérez Ni de evidentemente Ningún otro Ningún otro coche Quizá aún así No suspendería No le pondría un suspenso En una nota a Checo Pérez De esta temporada Vale Quizá no Le pondría un 5,5 Un 6 Por ese inicio de temporada Y por al final Estar cumpliendo la posición En el campeonato Que le corresponde Que es la segunda Pero No puedo evitar Decepcionarme Con Checo Pérez Porque Le tengo mucha estima Creo que es un muy buen piloto No creo que sea mejor Que Verstappen Pero sí que creo Que debería poder estar Más cerca De Verstappen Y sin embargo Pues no lo está Tercer año consecutivo Que no lo va a estar Y bueno Ahora mismo Hay más dudas Sobre su futuro En Red Bull Que sobre sus posibilidades De poder ser campeón Entonces creo que eso En parte lo dice Lo dice todo Así que Checo Pérez Tiene que estar Sí o sí En esta lista de decepciones Y aquí está el girito Mi gran decepción del año Y diría que casi mayor Que la de Checo Pérez Es un equipo Es una estructura Es Alpine F1 El grupo Renault La casa Enstone Porque este tope No va solo de pilotos Amigos Va de Va también de equipos De decepciones De este año De la temporada Y El equipo Alpine Ha sido La decepción Hecha escudería Tras acabar 2022 Siendo un sólido Cuarto equipo Con un problema De decepibilidad Bastante grave Pero como sólido Cuarto equipo Como sólido Mejor del resto Este año No solamente Han sido Ampliamente Superados Por Aston Martin A inicio de temporada Incluso ahora Que Aston Martin Está mal Está por delante Sino que en este último Tramo de temporada También En estas últimas 4 o 5 carreras McLaren También les ha superado Ampliamente No un poquito No Ampliamente Les ha superado A esto Le podemos sumar El despido De la columna Vertebral De Alpine Hace nada Hace muy pocos días Después de Bueno Durante el gran premio De Bélgica Y hacen que Una escudería Que el año pasado Estaba como el mejor Del resto Como un coche competitivo Como un coche que Como solución en esto De la fiabilidad Cuidado Pasan a El año pasado Ya perder Fernando Aloso Toda esta historia Ya ni siquiera hablo De los pilotos Porque de hecho Creo Que Esteban Oconi Y Pierre Gasly Son el menor De los problemas De Alpine En este momento Aunque le podemos sumar También a los dramas Los dos dobles abandonos Que han tenido en Alpine Por la maniobra de Australia Entre Gasly y Oconi Que supuso el abandono De los dos Y en Hungría Pero esta fue involuntaria Realmente no fue culpa De ninguno de los dos Acabar con los dos coches fuera Fue más mala suerte A esto le sumamos Congelar los motores Porque se han dado cuenta Que les faltan 30 caballos Y que hasta 2025 Están jodidos Veremos que hace la FIA Y le sumas Lo del Gran Premio de Bélgica Donde despidieron En mitad del Gran Premio O sea Después de los Libres 1 A la columna vertebral A Otmar Schaffnauer Alan Permain Y Pat Fry ¿Vale? Que Pat Fry se pide a Williams Demuestran que es un equipo Que ha pasado de ser El mejor del resto A estar totalmente desorientado Y sin rumbo Y menos mal Que Esteban Ocon Hizo una muy buena carrera En Mónaco Y consiguió quedar tercero Que Pierre Gasly Otro día en la SPIN de Bélgica Lo hizo muy bien Y que más o menos Cuando el coche ha ido bien Los pilotos no lo han hecho mal Tanto Esteban Ocon Como Pierre Gasly Y de hecho Ese podio Probablemente de Esteban Ocon En Mónaco Es el que mantiene Una posición Relativamente digna En el campeonato Y que la distancia Con McLaren No sea tan dramática Como podría ser Así que El menor de los problemas Este año de Alpine Son Insisto Los pilotos A mi me han decepcionado Porque yo pensaba Después del año pasado Que iban a estar Mínimo, mínimo, mínimo En la pelea Por ser el mejor del resto Yo no descartaba Que Aston Martin Estuviera a su altura O que Maclaren Estuviera a su altura Pero me esperaba Una Fórmula 1 De tres coches Arriba con Red Bull Mercedes y Ferrari Esto es lo que yo esperaba A principio de año Y luego Un pasito por detrás Aston Martin Alpine Y McLaren peleando Pero es que Aston Martin Y McLaren Han dado el paso Con los tres de arriba Y Alpine Se ha quedado Estancada Otra vez Más Para mi es la gran decepción Del año Insisto Del equipo Alpine Porque esperaba que Si bien No iban a estar Peleando por ganar El mundial No esperaba eso de Alpine Si esperaba que no se le iban a separar Sus dos rivales directos De la manera Que se le han separado Así que Mi gran decepción del año Es Alpine La estructura La estructura Alpine A ver como acaba la temporada Pero lo tienen Diría que casi imposible Quedar por delante De Aston Martin Y McLaren Que era su objetivo A inicio de temporada Y que el bono del Sofofofu Lo recordó Después de dos o tres carreras Que Nuestro objetivo Es quedar delante de Alpine Bueno pues lo tenéis Dificilillo Vale La verdad Mi análisis técnico Es que lo tenéis Dificilillo En fin Estas son mis decepciones Por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para dejar las vuestras No he incluido casos Como por ejemplo Logan Sardin Porque me esperaba Lo que está haciendo Perder por mucho Con Alex Albon No he puesto a Lance Stroll Porque me esperaba Lo que está haciendo Perder por mucho Con Fernando Alonso Entonces no son decepciones Son pilotos Que están haciendo justo Lo que yo esperaba No he puesto el caso De Ferrari Porque diría que ya Ni me decepciona Soy inmune No sé Ya digo Percepción personal Esto evidentemente Es totalmente subjetivo Porque son mis decepciones Y bueno Evidentemente tenéis La cajita de comentarios Para dejar las vuestras En el canal Muchas gracias Por verme un vídeo más Muchas gracias Por apoyar el canal Por suscribiros Que me ha dicho un pajarito Que no os habéis suscrito En mentira No me lo ha dicho un pajarito Me lo han dicho Las estadísticas de Youtube Que hay gente que ve esto Sin estar suscrita ¿Vale? El pajarito no habla El pajarito estaba en Twitter Y se lo ha encargado Eso Que os suscribáis al canal Si no lo estáis ¿Vale? Y que habrá más vídeos De sorpresas Y más cositas ¿Vale? Así que Muchas gracias a todos por verme Y cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!